Tema Esperanza Andrán Hernández, que a usted en posición del cargo. Su trabajo al frente del Ministerio Público, con el apoyo de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG hizo eco incluso a nivel internacional. Cuando estuvo en el cargo, fue cuestionada sobre su interés en dirigir al país y lo negó. Pero las cosas fueron cambiando y cuando tuvo la oportunidad, anunció su intención de participar como candidata a la presidencia en las elecciones que se avecinan. Telma Aldana vuelve a ser motivo de noticia. Desde hace una semana se había especulado mucho acerca de su situación legal y sus posibilidades. Pero acá, en T13 Noticias, le presentamos información oficial. Hay una orden de captura en contra de Telma Aldana por los delitos de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria. La orden de aprehensión fue firmada por el juez Juan Víctor Manuel Cruz Rivera, del juzgado décimo de primera instancia penal. Tiene fecha 18 de marzo del presente año. También es información oficial que hoy el Tribunal Supremo Electoral inscribió a Telma Aldana como candidata a la presidencia de Guatemala. El documento señala que fue firmado hoy a las 15 horas en la Zona 1 capitalina. Ambos documentos son legales, de eso no hay duda. Están firmados y sellados por las autoridades que corresponden. Entonces, ¿qué pasará con Telma Aldana? Que, por cierto, no está en el país. La ley electoral y de partidos políticos, en su artículo 217, dice, literalmente, desde el momento de su inscripción, los candidatos presidenciales y vicepresidenciales no podrán ser detenidos o procesados, salvo que la Corte Suprema de Justicia declare que alugar a forma de causa en su contra. En pocas palabras, el futuro legal de Telma Aldana, según la ley, está en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, aunque también hay que aclarar que Telma Aldana podría buscar el amparo de la Corte de Constitucionalidad.